Ahora, la gran pregunta de mucha gente alrededor del mundo es ¿y qué va a pasar con la Champions, con la Europa League? Y mañana la UEFA tiene una reunión precisamente para discutir estos temas y se está diciendo en Europa que estarían promoviendo un como mini torneo para jugar las semifinales y la final en Estambul en un solo fin de semana. O sea, no había aún ida y vuelta. ¿Sería darle con todo ahora o nunca? Juegas y a tu casa, juegas y a tu casa, juegas y a tu casa, órale. Que me parece, eso me parece algo justo, la verdad. A puerta cerrada, ¿no? A puerta cerrada. Ahora, el rollo es que acepte el país a donde lo van a hacer. ¿Por qué? Que los equipos acepten también moverlos, todo este rollo. Ahora, también se va a hacer otro tema, es lo de la Eurocopa, que se estaría moviendo hasta el próximo año, pero dicen en los medios europeos que estarían pidiendo 300 millones de euros a todos los clubes para poder mover el torneo. Si algo le sobra, la UEFA es billete, así que le pueden inyectar esa cantidad de más de 300 millones para que se pueda mover. No, bro, that's a lot of money. Es a lot of money, pero they have it, they have it, bro. Si un jugador vale 300 millones. Bueno, pero entonces, que si mueven absolutamente esto para el 2021, pueden esperarse tomar una decisión en cuanto a las ligas a nivel de clubes. Por eso yo tengo fe que los Juegos Olímpicos se van a hacer. Sí, yo creo que sí. Y aquí hasta mediados de julio, agosto, ya, chacho, ya estamos del otro lado. Ya, chacho, ya estamos en Reyes Magos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.